¡Hola amigos! ¿Qué tal? Estamos en Yu-Gi-Oh México en la nueva web. En este video explicaré las diferentes secciones de la página. En la parte superior está el menú. El primer botón es el de inicio que nos lleva al catálogo con las diferentes categorías. En cada una de las categorías podrás encontrar cartas con su precio y botón para añadirlas al carro de compras. El segundo botón es el buscador donde por nombre o código de la carta podrás saber si la carta se encuentra disponible o no. La sección de mi cuenta la explicaré en un próximo video. En la sección de envíos y pagos puedes ver los diferentes métodos de envío como esta FETA, MEXPOS o correo certificado, incluyendo el costo y el tiempo de entrega estimado. Todos los métodos incluyen el número de guía con rastreo vía web. También podrás encontrar las opciones de pago como por ejemplo Paypal, Mercado Pago o mediante depósito en Oxxo, Bancopel o Santander. En la sección ¿Quiénes somos? podrás encontrar una breve historia del por qué existe Yu-Gi-Oh México y cuál es nuestro propósito con la comunidad de Yu-Gi-Oh. En la sección de nuestros clientes están las recomendaciones de personas que han comprado con nosotros. Tenemos más de 100 positivas en Mercado Libre, otros buenos comentarios en nuestra fanpage en Facebook y opiniones en nuestro anterior sitio web. También podrás leer nuestro aviso de privacidad, donde te mencionamos la información personal que se guarda en nuestro sitio, cómo se utiliza y cómo la protegemos. Por último tenemos un pequeño formulario de contacto por si alguien quiere hacer alguna aclaración, sugerencia o cualquier recomendación. Recuerden nuestro concurso de un Gagaga Cowboy Ultimate. Para participar solo tienen que dar like a la página de Facebook y compartir la imagen. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.